Bajo la dirección de Francisco Franco, los actores y productores Diego Luna y Luis Gerardo Méndez alternarán el papel protagónico de la obra de teatro Privacidad, con la cual regresan al arte escénico en México. Maravilloso, yo creo que es el primer lugar en el que yo realmente me sentí cómodo. Al teatro que es como el sueño del huérfano, ¿no? Y es un lugar que te hace de una familia en la que de pronto compartes algo muy especial que te importa muchísimo. Como mi laboratorio, pues, me gusta pensar que es un lugar donde puedes venir a probar cosas, a experimentar, a arriesgarte, a romperte, a reconstruirte, a trabajar con tus demonios. En fin, el teatro siento que siempre ha sido la columna vertebral de mi carrera. Privacidad aborda el tema de la relación humana con la tecnología y las redes sociales, la cual se estrenará el próximo 5 de octubre en el Teatro de los Insurgentes. Es una obra que trata sobre cómo tenemos que recuperarnos, reconectarnos, cómo hablar entre nosotros, conectar. Hoy que nos cuesta tanto trabajo. Es que esta obra no es una obra de teatro convencional como se imagina en el Teatro Insurgentes, donde se va a levantar el telón y la obra pasa allá. La obra se sale del escenario, la obra sucede 360, hay proyecciones que nos envuelven, hay un diseño sonoro impresionante, hay todo un diseño de lo que se proyecta en el espacio. Esta obra de teatro tiene la particularidad de que va saltando de formato, de género, de convención todo el tiempo. Y durante un buen rato de la obra de teatro, esto se convierte como en teatro documental y creo que tiene de alguna manera la función de informar. Con información de Claudia Pacheco y Brenda Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.